Ya ahorita todo está callado Saqueo gachero haciendo ratar Y la matita de celas a dar No lloro la pago, ni pienso bajar No está cochido, ni puro ratando Todos en la cuadra andan bien Que chacatera no saque de ley Y andamos a ver que soy de pie Que todo tiene La marca tiene, se debe ser de tenerse Con mi carna la produzca en la paja Por eso es carita 200 Y no sé ni cómo bajarle Y andamos a rezo pa' costarle Yo sé que no, no nunca va a arranjarse Y no problema ni un turco a quitarse Con su sacate, trapo está pa' el que pase Y fue, ya